...brazo de plata, ya tiene al último de su estirpe, le quiere arrancar la máscara, le quiere arrancar la cabeza. Este es el momento climático de la tercera, tercera, tercera caída. Los referees muy atentos para ver qué está sucediendo. Aparece el asesino negro. Nuevamente la discusión de estos hombres. La verdad, Pelino, andan calientes, andan que chachispas. Bueno, ya también la máscara se está metiendo ahí, ya es todos contra todos. Te lo dices, Julio, esto se veía venir porque desde un principio no estaba muy de acuerdo la máscara en golpear al tío. Pero bueno, tienes que hacer causa común con tus compañeros. Y en este caso era lo que el asesino negro. Mira la máscara, corre, vaya tope que está lanzando sobre el terrible, Julio. El vuelo sensacional de la máscara sobre el terrible hasta la tercera fila, está el terrible. Ahí está Máximo. ¡Ey, ey, Máximo! Quería besar al último guerrero y lo que está haciendo el último guerrero. Quintiene un foul. Que le den un Oscar al último guerrero. No vaya a sacar en la trampa, loquito, loquito. ¡Ay, vaya engaño por parte del último guerrero! ¡Esto jamás de los jamás es buen foul! Cayó en la trampa, loquito, lo dejó muy abeniguoso el último guerrero en dejarse caer. Tipo fauleado. Y Máximo, mira, como que yo no hice nada. Claro que lo iba a besar, pero le salió más con mi lluvia el último guerrero. Un súper actorazo ahí el último guerrero. Jamás de los jamás es bueno ni con el pensamiento lo fauleó. Ni siquiera le pasó por la mente a Máximo meterse en el triángulo de las verduras. No hay que quitarles el ojo a los del pique. Mira, ahora ya olvidaron que son compañeros y se están dando. Se están dando, pero con todo ahí, mira. Tremendos chaps que le está dando el porky y el asesino tremendo. El choque de dos mundos, el brazo de plata en contra del asesino negro no se puede ver ni en futura. Y así recordamos la historia cercana, cuadro por cuadro, acción por acción. El último guerrero cumpliendo ahí descaradamente el foul. Lógicamente dice Máximo que él ni siquiera con el pensamiento le llegó a la imagen de faulearlo. Y el loquito Estrada, referee, el turno le da el triunfo. Le creyó toda la situación al último guerrero. Y eso simplemente no se vale. Vamos a escuchar a Máximo. Ahí están las palabras de Máximo. Está furioso en contra del último guerrero. Haciendo caer en una trampa a Máximo que sigue con micrófono en mano. Ahí las palabras del perfumado del ring. Vamos a ver ahora qué sucede porque el último guerrero de su ronco pecho también se quiere arrancar. El público ahí, pero metiéndose en serio con el último guerrero. Ahí está el campeón universal. ¿Quieres una mano, mano? ¿Quieres una mano, mano? Eso me gusta. Porque te vas a enfrentar a un luchador de otro nivel. Pero lo voy a mostrar a ti. Y delante de todos estos sentidos. Cuando tú quieras y en la hora que quieras, mano a mano, en super libre, con o sin libre, para el próximo martes. Y el último guerrero contra Máximo. Hoy seguramente esa batalla la vamos a tener aquí con el Consejo Mundial. Esto fue todo. Fue una producción del Consejo Mundial de Lucha Libre. En la producción general, Manuelito Vargas. En este palco de transmisión es el 1000% Guapo Shocker. El luchador más rápido de México. El felino y un servidor, Julio César Rivera. Les decimos hasta la próxima con la mejor lucha libre del mundo. La del Consejo Mundial de Lucha Libre desde la Perla Tapatía. La del Consejo Mundial de Lucha Libre. La del Consejo Mundial.